De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más que dar Los desafíos de ver que el terreno sea el apropiado para montar semejante estructura Se tuvo que nivelar, se tuvo que trabajar, se tuvo que hacer un asfalto Ah, sí, un asfalto Sí, sí, el asfalto ese que ven ahí es algo que se hizo para el show Se tuvo que trabajar contra los días que llovió, contra el barro Contra el viento también algunos días Entonces es como una sumatoria de desafíos Y en un lugar donde nunca se había hecho algo de esta magnitud Porque la verdad es que es como construir un estadio En un lugar donde no hay nada y después montar el show Entonces es un lindo desafío Es algo muy especial que tiene este show Que no tiene ningún otro show del Cirque Que la gente puede estar parada en el Zoom Zone Y de esa forma tener cerca los actos Y también acercarse al escenario O a lo que nosotros llamamos la pecera Y tener a los artistas en algunos casos a centímetros Entonces es muy especial el Zoom Zone y muy lindo Más que nada para los fanáticos Porque también se siente como una especie de show de conciertos ¿Qué recomendaciones se le puede dar al público que va a venir a ver el séptimo día? Bueno, en principio que lleguen temprano Que traten de disfrutar Que antes de entrar tienen para comprar comida, bebida, para descansar Y no llegar a último momento Porque eso siempre es algo estresante Y se pueden relajar y pasarla bien antes Que los espectáculos comienzan puntuales Que vengan con muchas ganas de disfrutar Porque la verdad es que es un buen momento para olvidarse de todo Estar acá, concentrarse en la música En los actos, emocionarse Ver los diferentes actos Y estar abierto a todo eso A disfrutarlo Como podrán ver Hay un lugar que es como el escenario del show Algunos actos suceden arriba del escenario Otros en el aire Y otros abajo del escenario Incluso otros en como escenarios B Como se le dice también en otro tipo de espectáculos Entonces es muy dinámico todo Está muy bueno porque Cuando vos estás prestando atención a algo De repente está pasando otra cosa Y siempre tenés que estar atento A tres o cuatro cosas que están pasando a la vez Es un gran orgullo para nosotros como argentinos Y como latinoamericanos Que el Cirque du Soleil se haya fijado en este grupo Y haya hecho un show Basado en la música y en la historia de Sode Estéreo ¿Es probable que si en esta ocasión no venimos a ver este show Después ya no lo podamos volver a hacer? No, no es probable Es definitivo Esta es la única oportunidad que vamos a tener de verlo Después de acá vuelve para hacer su despedida en Argentina Y este show ya se va a descontinuar No se va a hacer nunca más La música también se hizo un trabajo muy importante De remastilizar De volver a trabajar todas las obras Sí Y Zeta y Charlie estuvieron particularmente metidos en eso El director artístico del show Pedía cosas muy específicas para los actos De que los temas tenían que durar cierto tiempo De que tenían que estar de determinada forma Dependiendo del momento del acto Entonces se tuvo que trabajar Y rearmar todos los temas Remixes Mezclas de canciones y demás Y bueno, se logró también un disco muy bueno y especial Con música que ya había Pero todo grabado de otra forma La verdad que está muy bien toda esa parte ¿Cómo se trabajó con los artistas? Porque hay muchos que no son de acá de Latinoamérica Que por ahí nunca habían escuchado a Sodastero Y bueno, tenían que meterse un poco en ese espíritu Sí, es muy raro Porque durante el proceso Primero se seleccionaron los artistas Y después durante el proceso Que duró De ensayos que duró Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero Casi seis meses Uno iba caminando por los ensayos Y veía artistas rusos, belgas, ingleses Escuchando todo el tiempo Sodasterio Para tratar de ponerse en la onda Y la verdad es que funcionó muy bien Porque a todos les gustó mucho la música Y les gusta mucho lo que están haciendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!